Nos encontramos en el Parque Paraguayo, hoy se conmemora el Día Internacional de los Bosques, desde el 69 se eligió el Día. Así que bueno, decidimos con el Ministerio de Ecología participar en la actividad activamente, haciendo plantación de árboles nativos en un espacio público abierto y más que nada es una actividad de educación ambiental como para arrancar la concientización y sumar de a pocos la plantación de los árboles en el ejido urbano. ¿Y cuántos son los que esperan? ¿Cuántos árboles esperan plantar? ¿Qué tipos de árboles? Posada está haciendo un plan interesantísimo, el Dorado también. Ayer justamente se firmó un convenio en donde se van a arrancar unos cursos de plantación de árboles nativos en el ejido urbano y se esperan por lo menos que con pequeñas acciones se vayan sumando a las 10.000 plantas que tienen como objetivo. Ya tienen 1.400 plantas, por ejemplo, en Oberá, Posadas tiene 10.000 y me imagino que el Dorado con sus 5 años de experiencia ya tiene varias miles. Yo no sé si es contabilizable en cuanto a número, sino en cuanto a los otros servicios ecosistémicos que brinda un árbol en la ciudad. ¿Y cómo podemos acceder, por ejemplo? Yo como vecina, ¿cómo puedo acceder a tener uno de estos árboles? ¿A dónde tengo que ir? ¿Me asesoran para el tema del proceso? Mirá, lo que se largó como publicidad y como ayuda de memoria a la gente, a los vecinos, fue una lista de especies según el tamaño del lugar donde vas a hacer la plantación. Una lista muy sintética de las especies que estamos recomendando, no descartando la posibilidad de una asesoría más técnica si se necesita. El vivero El Puma también cuenta con plantas, el vivero municipal seguramente también. Y nosotros estamos a disposición para cualquier consulta del lugar y el tipo de especie plantada. Priorizamos las especies nativas, especies frutales en espacios, en veredas no, por cuestiones de seguridad. Pero sí, todas las plantas vienen bien. Por ejemplo, entonces nosotros podemos ir a acceder y completamente gratis ya podemos recibir uno de estos para nuestro bar. Sí, lo ideal sería que la replantación sea un árbol, que la persona que planta tenga su arbolito porque le da otro toque de cariño. Uno consigue la planta elegida, la cuida, la planta, la riega, entonces se genera un vínculo que queremos volver a reflotar el vínculo entre las personas y el bosque. ¿Se ha buscado alguna alianza para hacer tipo con centros educativos o algo así para incentivar este hábito desde niños? Sí, mirá, la provincia está encarando también un cambio generacional y único en lo que es materia de educación. Este cambio disruptivo hace que la concientización ambiental sea en principio tomar conciencia y luego girar el timón en acciones concretas desde la praxis para poder realizar plantaciones en el ejido urbano, conservar el bosque y más que nada seguir con la política de Estado que instauró hace 30 y largo de años el Ministerio de Ecología que nos comprometemos todos los días cuidando los bosques. ¿Tienes algún nombre de las especies que van a estar, digamos, promoviendo por lo menos en esta temporada? Porque me imagino que es según también temporadas. Sí, no, las especies nativas nuestras son bastante adaptables. En esta época entra el periodo de plantación y nuestras especies, como son de aquí, están ecológicamente adaptadas. Ahora, nosotros en este momento vamos a plantar lapacho, cereya, una pitanga. Fue una elección, digamos, al azar de las especies porque nos encanta el lapacho y porque es monumento provincial. Ahora, si existe otra especie nativa seguramente se va a adaptar muy bien. Las especies nativas no tienen problemas de adaptación dentro de un buen pozo y dentro de un periodo de riego considerable. ¿Tenemos una idea de cuántas especies nativas nosotros vamos a, digamos, a brindar al público? ¿Tenemos una idea en promedio? Y mira, dentro de las especies recomendadas nosotros hicimos una lista de 10, 12 de las más recomendadas. Creo que esa lista se estira a 20, 25 especies recomendadas por posadas. Pero fuera de esas, son las más comunes. Así que no hay ningún problema con esas especies. Y por último, ¿y el apoyo que ustedes están brindando es solo en el acceso, digamos, para obtener el arbolito? ¿O también tiene que ver con el proceso, digamos, de, no sé, el abono o algún tipo de material para poder, digamos, fortalecer y hacer que crezca mejor? Mira, el abono se puede empezar la práctica educativa ambiental de manera integral. Comprometiéndose cada persona a generar su propio abono con los residuos orgánicos de las casas. Yo creo que con un buen pozo, riego y algo de abono para el arranque, la planta nativa crece y se adapta muy bien. Así que no creo que haya necesidad de fertilización externa, digamos. Así como en Posada, ¿hay alguna zona que no han cubierto aún y que quisieran, digamos, promover o fortalecer su presencia allí a través de este tipo de campañas? Sí, mira, ayer se firmó un convenio con El Dorado, Candelaria y Oberá. Bueno, los otros municipios seguramente se van a adherir para trabajar activamente con esta parte. Yo me imagino que todos los municipios están bastante comprometidos con el tema de plantación en la parte urbana. De la parte natural, digamos, el sistema de la provincia tiene un sistema de áreas protegidas magnífico. El 50% de nuestros bosques están conservados hoy, que es una locura. Si uno lo mira desde arriba, la provincia reverdece en la zona con los países limítrofes. Y eso es un orgullo para nosotros. Somos misioneros y queremos seguir manteniendo eso.